Oficialmente han pasado dos semanas de que comenzó el rodaje de la película The Five Nights at Freddy's. Ya hicimos un video hablando y analizando sobre las filtraciones del primer día de rodaje, pero ahora hay muchísima más información de la película, del escenario y de algunos miembros del cast. Ya sabes que yo soy tu amigo Peter, el sensei de este dojo, y sean bienvenidos a un nuevo video. El día 7 de febrero, la página de Facebook llamada Central Casting, donde se publica cada que haya algún casting de alguna película donde se necesiten extras o dobles para trabajar en las grabaciones de esta, publicaron que necesitaban un suplente masculino, menor obviamente, caucásico con cabello marrón oscuro parecido al de la foto. Y como ven en la imagen, el casting estaba abierto para la película Bad Cupcake, que es la película The Five Nights at Freddy's. Posteriormente, el 14 de febrero, la misma página publicó que necesitaban a niños de entre 6 a 9 años para hacer extras en una escena de fiesta de cumpleaños para esta película. La producción parece que está grabando respetando la cronología de la película, porque apenas el día 7 estaban buscando un doble para este niño, que es el actor Lucas Grant, que en la película interpretará a un personaje llamado Garrett. Al principio cuando vi esta publicación pensé que se trataba de Evan Afton, principalmente porque buscan un suplente o un doble, Evan Afton es el niño que controlamos en el cuarto videojuego de Five Nights at Freddy's, hijo de William Afton, a quien también ya vimos un vistazo de él el primer día de rodaje. Pero tal parece que nada que ver. Sinceramente, no sé quién es Garrett en la saga de Five Nights at Freddy's, aunque como Max, puede ser un personaje creado para la película. Una semana después de esta publicación, estaban buscando los extras para la fiesta de cumpleaños, que es donde va a ocurrir el incidente de los niños desaparecidos, porque ese mismo día, David Houston compartió una imagen con el elenco de niños de la película, que son solo rumores, pero creo yo que es bastante obvio que estos serán los niños fantasmas. Aquí se ve a alguien más, quien parece ser una niña. Ella podría ser Jofield Love, quien también es parte del elenco de esta película. Yo pienso, y esto es solo teoría mía, que Jofield podría interpretar a Susie, que su alma queda atrapada en el cuerpo de chica, David podría ser Gabriel, que queda atrapado en Freddy, El chico pelirrojo podría ser Fritz, que es Foxy, y esto lo digo por su color de pelo, creo que es una referencia. Y por último, este chico podría ser Jeremy, que es Bonnie. Si lo piensan, ya son los cuatro chicos, solo faltaría uno para ser Golden Freddy, que claramente podría ser Grand Freddy, pero supuestamente este actor tendrá un papel protagónico. No sé si Golden Freddy tendrá más relevancia que los otros cuatro, y con eso se refieran a más protagonismo. Igual el mismo caso de Fritz, por el color de su pelo, podría ser una referencia a Golden Freddy. ¡A cielos, mírate! ¡Aún tienes esas risas doradas! Pero el alma que está dentro de Golden Freddy es de una niña llamada Cassidy. Esto podría ser reemplazado, pero no creo que lo hagan. La única alternativa que veo posible es que este niño en realidad sea Evan Afton. Es raro porque Evan no tiene pelo rubio, pero creo que si de verdad tiene un papel protagónico, en futuras filtraciones vamos a saber si se interpreta a Evan o es uno más del grupo de niños fantasmas. La filtración que más me emocionó y que seguramente ustedes ya vieron es esta del letrero de Freddy Fazbear's Pizza. Lo que más me emociona es que hemos esperado tanto tiempo para una película de este videojuego, y ahora todo es tan real que parece irreal. ¿Realmente este letrero existe de verdad? Hasta el día de hoy me lo sigo preguntando. Por último, Patrice Sequeira se ha unido a la película como productora ejecutiva al lado de Scott Cawthon y Jason Blum. Jessica Blackmore también se une al cast de la película interpretando a la madre de Mike. No, este Mike no. Está bastante joven para hacerlo, sino que se refiere... Creo que sí, estoy bastante seguro que sí. A la madre de Michael Afton, hermano de Evan a quien ya mencionamos, y hermano de Elizabeth Afton. Jessica Blackmore interpretará a la ex esposa de William Afton, una mujer que nunca hemos visto, pero gracias a esta película, por fin se van a presentar a personajes que eran desconocidos, así como confirmar o descartar teorías de los fans. Estas son todas las filtraciones más importantes de la película. Si el video te gustó, por favor regalame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 150.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de Five Nights at Freddy's y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.